Desde que se hizo público el noviazgo y posterior compromiso de Meghan Markle con el príncipe Harry de Inglaterra, la imagen y personalidad de la norteamericana se convirtieron en objeto de escrutinio público. Conocida hasta entonces por su papel protagonista en la serie Suits, que una actriz de Hollywood entrase a formar parte de la familia real británica, despertó el recielo de las voces más tradicionales. El paso de los meses ha ido permitiendo conocer detalles del estilo y la manera de ser de la nueva duquesa de su sexy, si su sonrisa y cercanía no eran suficientes para conquistar a quienes pusieron el grito en el cielo por su llegada a Bakihan Palace. Sus gestos silenciosos a favor de diversas causas solidarias o medioambientales han terminado por cautivar a cualquiera. Hace unas semanas el matrimonio formado por Meghan y Harry ponía rumbo hacia Nia Donde, en la que ha sido su primera gira internacional, han recorrido Australia y Nueva Zelanda. El comienzo del viaje oficial estuvo marcado por la gran noticia del embarazo de Markle, y su impecable estilo terminado por ser la gran fuente de titulares del día a día de la pareja. Más allá del definido estilo de la ex actriz, quien ha encontrado en la sencillez y sobriedad sus mejores pasos para no fallar, a lo largo de los 16 días que ha estado fuera de Reino Unido, Meghan Markle ha aprovechado para lucir complementos y calzado cargados de significado. Para la ceremonia de bienvenida que se celebró en Fiji, Meghan Markle eligió un sencillo clutch de la marca Cayude Esin que ya había lucido el pasado mes de agosto. El bolso está fabricado de manera artesanal por cooperativas de mujeres de Malasia, Indonesia y Filipinas. Elaborado en paca tejida con broche de bambú, el modelo que tiene la duqueza de su sexo no se encuentra a la venta, y tenía un precio de 185 euros. Desde la web de la firma destacan que su principal valor es ayudar a preservar y promover el patrimonio de las mujeres que fabrican nuestros bolsos, así como a proporcionarles el salario digno, un mensaje con el que, al parecer, la norteamericana se siente de lo más cómoda. A falta de unas, la que fuera protagonista de su ex ha lucido dos paris de zapatillas veganas. El viaje incluye actividades en diferentes lugares de playa, llegando algunas a tener lugar en la propia arena o, incluso, a bordo del velero en el mar. Consciente de ello, Megan no olvidó incluir calzado apropiado para estos eventos en su maleta, habiendo apostado en dos ocasiones por modelos 100% veganos. Veja es una firma francesa ecológica, que ya habían lucido personalidades como Emma Watson o Chiara Fedak, y ahora ha sido Megan quien, con el modelo B, 10 de la marca, ha lanzado un mensaje de lo más ecologista durante una travesía en alta mar. Fabricadas en Brasil y con el respeto al medio ambiente como pilar fundamental, los zapatos en cuestión tienen un precio de 125 euros. Para un paseo por la arena del Parque Nacional de Reltaslan en Nueva Zelanda, la mujer del príncipe Harry eligió las famosísimas Stan Smith y Adidas Perú en su verso más seco. Diseñadas por este Jamcat Ney para la firma, esta nueva versión del icónico calzado es 100% vegana. Bajarse de los tacones no tiene por qué significar ir de sport, y para otro de sus eventos a la orilla del mar Megan Markle apostó por unas originales y sencillas bailarinas. En negro, terminadas en punta y con escote de pico, las elegidas por la duquesa tenían en sus materiales el detalle que las hacía especiales. De la firma Rotis, las manoletinas de Megan están elaboradas con plástico procedente de plantas de reciclaje. Con un precio de 125 euros, el calzado de la exactriz volvía a ser un evidente alegato sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal!